Nos encontramos en Biocultura, la feria de productos ecológicos y consumo responsable. Ya lleva 24 años en la ciudad condal, aquí en Barcelona, y entre los más de 700 expositores podemos encontrar grandes novedades. Siempre hay algo que nos va a sorprender. Así que si queréis, vamos y lo descubrimos juntos. Pues aquí estamos con María Eugenia, del departamento de marketing del Gran Evento de Graal, que este año nos ha distraído una amplia selección de productos sin gluten, estamos viendo, ¿verdad? Sí, aunque ya lo habíamos presentado en otras ferias anteriores, pero bueno, hemos ampliado la gama y bueno, pues para deciros que también el Gran Evento de Graal tiene productos sin gluten y ecológicos. Y bueno, pues así de los productos más destacados y que gustan más a la gente son los panes, elaborados con trigo sarraceno, ¿vale? Tenemos el pan de molde y el pan de pizza. Luego también tenemos mezclas para hacer tu propio pan. Luego una pasta que también ha tenido mucho éxito son las láminas de lasaña y de fideos. Y luego también pues podemos tener la pasta habitual, como son los espaguetis, que en este caso elaborados con arroz, pero también los tenemos con trigo sarraceno. Y los fusilli también de trigo sarraceno. Y también como destacado, pues es la pasta de legumbres, que bueno, pues un poco desconocidas hasta ahora y que también podemos tener pasta sin gluten, pero en este caso con legumbres. A parte de estos productos, pues contamos con una amplia gama para hacer tortitas y bueno, pues tenemos un folleto donde podéis encontrar una amplia gama de nuestros productos. Pues aquí estamos con Gaby, responsable de Medicológicos de Caldos Aneto. El año pasado nos proponían un caldo de alcachofa y este año vamos con el de zanahoria. Explícanos qué propiedades tiene este caldo de zanahoria. A ver, esta gama de caldos Aneto está más pensada para dietas vegetales. Es un caldo más bebible. La idea es que tengas un caldo para dietas diuréticas, depurativas. Este caldo en particular, sobre todo, lleva zanahoria, lleva puerros y lleva apio. Y lleva poquísima sal y muy poco aceite. Lo cual te da unas características de un caldo muy diurético, muy digestivo. Sobre todo la zanahoria también tiene todas las cualidades de los betas carotenos. El betas caroteno es un precursor de la vitamina A que una vez llega al estómago, tu cuerpo lo absorbe y lo transforma en vitamina A. La vitamina A, como todo el mundo conoce, aparte del gran mito de ponerse moreno y tal, también es una gran vitamina para temas de piel, mucosas y sobre todo sistema inmunológico. Entonces, la idea es esta, que tú tengas un caldo que puedas tomar durante todo el año para tus dietas, tanto en frío como en caliente. En este año lo hemos puesto aquí en frío porque la temporada y el clima nos acompaña, pero cada uno podrá elegirlo de tomar a su gusto. Bueno, todo lo de coco que queráis tener premium está aquí, en Doctor Goethe. Y justamente estoy con Arturo, que es el chef oficial de la marca. Explícanos qué productos tenemos este año. Pues mira, como siempre, Doctor Goethe es novedad. Novedad, en conciencia siempre, añadiendo ese valor que tiene, que es comer sabiendo lo que estás comiendo. Entonces, siempre vamos a tener productos espectaculares, siempre muy sábdicos, muy saludables. Los chips de coco son un clásico ya, pero esta vez están todavía más ligeros. Son mucho más ligeros, son mucho más fáciles para combinar con otros alimentos, porque las escamas son más finitas. Es muy, muy, muy increíble el sabor. Y luego, ya sabéis, las escamas normales, luego el coco rallado fino, la harina de coco que la podéis utilizar para repostería, para hacer, por ejemplo, salteados con verduras, incluso para añadir un toque de fibra extra. Luego, por ejemplo, para añadir los panes. Espectacular. Se puede tomar en crudo y una de las cosas buenas que tiene esta harina es que no está secada a altas temperaturas, sino que está secada al sol. Por eso este tono tan bonito, beige, así tan bonito, es porque en realidad está secado al sol, no está tostado y blanqueado con otros componentes. Entonces, es una maravilla, es una pasada. Y luego, por ejemplo, la matcha, la moringa, esto ya es el no va más. El top, esto es el top. Esto es top. Mira, la moringa se conoce hace más de 4.000 años. Se utiliza desde el sur de la India y se dice en Ayurveda que puede ayudar a curar más de 300 enfermedades. Y Ayurveda trabaja mucho para promover que el sistema digestivo esté espectacular. Si la digestión no es buena, nada está bien. Y la moringa lo consigue. ¿Y cómo la podemos tomar, la moringa? Pues un poquito, una cucharadita de café en un poquito de agua es suficiente. Lo que hemos hecho en Dr. Goer es utilizar la hoja de moringa, pulverizarla, triturarla con un poquito de azúcar de coco. De tal manera que está lista para tomar en el momento. No tienes que hacer nada, ni colarlo, ni nada. Lo puedes tomar en batidos, en cremas, en salsas. Hay incluso gente que dice, pues yo lo he hecho en la sopa. Pues échalo en la sopa, está buenísimo. Y luego el matcha, que es más bien, más cerca, hablando a lo pronto, es como un té verde, más bien. Y tiene un valor energético muy interesante y diurético. Es espectacular para las personas que quieren aligerar el cuerpo y tener energía. Y es espectacular. También viene endulzado con un poquito de azúcar de coco para que sea más fácil su consumo. Y luego tienes el aceite de coco. No sé si ya lo conocías, pero el aceite de coco... Doctor Goer se especializa porque nuestro aceite de coco tiene 59,42 de ácido láurico. Que es espectacular para salud a nivel intestinal. Es increíble, nos ayuda a absorber bien la comida que comemos. Y sobre todo nos mantiene el colon limpio de bacterias. Es una pasada. Y se puede utilizar como desmaquillante, para el pelo, para tomar en cualquier comida, para untar en donde quieras. Entonces, para, por ejemplo, para la boca, para las encías, cuando tenemos las encías irritadas, es fantástico. Para desintoxicar el cuerpo a todos los niveles es una maravilla. O sea, es espectacular. Y como lubricante sexual también funciona muy bien. Pues nos vamos a quedar todos en el aceite de coco porque es multifunciones. Aquí estamos en el stand de Natumi, Lima y Danibal, que justamente este año nos presentan algo que a mí me encanta. Para esta gente que no tenemos tiempo, por desgracia, no tenemos tiempo, pero también queremos comer sano. Explícanos un poco. A ver, la idea es proponer soluciones ecológicas para comer rápido cuando no se tiene tiempo. Llegas tarde a casa, quieres comer y en vez de comerte una pizza poco sana, te puedes tomar una sopa, como ya preparada, con formato muy práctico, que te lo puedes llevar a cualquier lado. Lo calientas y lo consumes. Y también tenemos mezclas de cereales precocidos, que para hacerlos tendrías que hacer cinco ollas diferentes y con diferentes tiempos de cocción. Y la idea es poder calentar y comer, nada más llegar a casa poniendo un trocito de tofu al lado o pescado. Pero pasamos a Lima, que veo que nos traéis estos chips, tortitas, explícanos un poco. A ver, Lima es la primera marca bio de Europa. Cumplimos 60 años este año y fue la que desarrolló toda la agricultura ecológica en Europa. Hoy en día sacamos sobre todo las tortitas estas, que puedes ver, más finitas, para que el sabor del cereal se realce. Las mezclamos con trigo sarraceno, que da un toque tostado y les ponemos chócalate negro. Y luego la última marca son las leches vegetales, que están allí al fondo, que es una marca alemana, que lleva aquí en Cataluña casi 20 años ya trabajando. Y hemos sacado dos bebidas, que son la bebida de arroz con proteína y la bebida de avena con proteína, que son las dos últimas novedades. Aquí estamos con Berta Pascual, jefa de marketing de Vegetalia. Cuéntanos qué novedades traéis para este año en Biocultura 2017. Hola, pues mira, la principal novedad es que CELNAT, que es de nuestro grupo, se incorpora a nuestra distribución, con lo cual todos los productos de CELNAT a partir de ahora los vamos a distribuir nosotros. También tenemos una nueva gama de uso frito y un tomate frito, que podéis ver aquí. También tenemos el único guibillo del mercado, en dos formatos, un formato grande, que podéis ver aquí, un formato pequeño de 200 gramos. Y también tenemos nuevas leches de coco, más productos y también tenemos cúrcuma y jengibre en raíz, que la verdad es que esto es muy práctico y muy versátil a la hora de cocinar, va genial.